¿Cómo encontrarte? Me pregunto cada noche ¿Dónde buscarás si toda pista se perdió? Si fue el destino que esto hizo que pasara Entonces pienso, nada sabe del amor ¿Dónde buscarás si toda huella se ha borrado? Si hasta la flor que nos gustaba se murió Y aquellos besos que nos dábamos se han ido Y ahora mis labios solo quieren tu sabor ¿Cómo explicarle al corazón que tu partida es un adiós? Que no hay camino que te devuelva mi vida ¿Cómo seguir con el dolor que me dejó tu despedida? Si estás sangrando mi alma en pena de dolor Cuando te fuiste aquella tarde de repente Sentí que el alma se perdía atrás de ti ¿Cómo el silencio desplazaba las palabras? ¿Cómo explicarle al corazón que tu partida es un adiós? Que no hay camino que te devuelva mi vida ¿Cómo seguir con el dolor que me dejó tu despedida? Si estás sangrando mi alma en pena de dolor ¿Cómo vivir con el dolor que me dejó tu despedida? ¿Cómo vivir con el dolor que me dejó tu despedida? ¿Cómo vivir con el dolor que me dejó tu despedida? Si en este mundo ya no estás